Hola, bienvenidos a la segunda parte del capítulo número 7 del curso de Asterix En esta parte haremos una aplicación para ver cómo funcionan los ciclos o bucles En Asterix veremos algunas extensiones especiales y otro tipo de aplicaciones que están dentro de Asterix Entonces vamos a abrir el archivo extensions.conf y vamos a crear un contexto llamado menú 1 Y vamos a empezar a crear nuestra extensión Entonces dentro del menú 1 vamos a crear la extensión Y aquí vamos a colocar una extensión especial de Asterix que es la S Que significa inicio, viene de start Básicamente es para que inicie desde ahí el procedimiento que va a ejecutar esa extensión Luego vamos a ver cómo enviamos a una extensión de este tipo para que llegue a este menú Bien, entonces vamos a colocar la prioridad 1 Y vamos a colocar Doy en los enter para que veamos mejor Y vamos a llamar la aplicación Answer Bien Nuevamente colocamos Extend Colocamos nuevamente S La siguiente prioridad Le vamos a invocar una aplicación que se llama Wait Wait Le vamos a pasar como parámetro un tiempo en segundos En este caso un segundo Eso quiere decir que cuando llegue a esta prioridad El sistema va a esperar un segundo antes de saltar al próximo En el próximo O en la próxima prioridad Vamos a llamar un audio Con la aplicación Background Background a diferencia de Playback Aunque los dos sirven para reproducir audios Background me permite capturar un tono o un DTMF Básicamente que es un dígito o un pulso Un tono que yo le estoy inviando desde el teléfono Hacia mi PX Esto se utiliza para crear los menús interactivos en el Dial Plan Para crear un IBR O un menú como el que estamos haciendo Aquí vamos a colocarle un audio Dentro de Barlib Asterix Como vimos ahorita Barlib Asterix Sounds Dentro de la carpeta En Hay un archivo que se llama Press1, press2, press3 Lo vamos a utilizar para crear una aplicación Que nos indique que presionemos 1 O presionemos 2 Y dependiendo de lo que presionemos Va a ejecutar una acción La que le vayamos a programar Listo Entonces continuamos Creamos otra prioridad Aquí vamos a llamar también a Background Y vamos a colocarle Y vamos a colocarle Perdón Aquí vamos a colocar una grabación que se llama Oral Para que nos diga presione 1 O Ya ahora vamos a colocar El presione 2 Bueno aquí vamos a cambiar únicamente el audio Ya no vamos a hacer presione 1 Sino presione 2 Y por último vamos a colocar una aplicación que se llama WaitStand Que lo que va a hacer es esperar el 1 o el 2 o cualquier otro tono Durante un tiempo determinado Vamos a colocarle WaitStand Y en este caso vamos a colocarle 3 segundos Entonces Nuestro sistema va a entrar a contestar la llamada Va a esperar un segundo Van a salir unos audios que dicen presione 1 o presione 2 Y va a esperar a que nosotros digitemos desde el teléfono Cualquiera de estas dos teclas Puede ser también otra Ya vamos a ver eso Durante 3 segundos Bien entonces ahora vamos a configurar ya la lógica de esta aplicación Entonces Creamos una nueva extensión En este caso Si el usuario digitó 1 La prioridad 1 Invocará Playback Y aquí llamará una aplicación que se llama Perdón una grabación Que dice You entered Estas grabaciones no están en inglés Más adelante en el próximo capítulo Veremos como grabar audios para colocarlos Dentro de la carpeta de Asterix en español Estos audios básicamente son de los cursos que dan de Asterix De los Asterix Camp Por eso los vamos a utilizar acá Ya están grabados también para este tipo de actividades Vamos a crear una nueva prioridad en caso de que el usuario haya digitado el 1 De aquí vamos a decir playback Vamos a entrar a una carpeta que se llama digits Que está dentro de los audios Ya lo vamos a ver ahorita De ahí hay uno que se llama 1 O eso espero Vamos a ver si existe ese archivo Ingresamos a Barlib Asterix Sounds Para verificar estas grabaciones Aquí ingresamos a la carpeta inglés Entramos a digits Listamos Y efectivamente está 0 Está 1.gsm Eso es lo que vamos a hacer Que nos indique cual fue la opción Que se ha digitado Desde cuando llamamos a esa extensión Vamos a volver a la carpeta de Asterix Y volvemos a editar el archivo Extensions.com Listo En caso de que el usuario haya digitado el 1 Entonces va a ingresar a esa extensión Tan pronto nos diga que digitamos el 1 Va a volver Vamos a crear un ciclo en esta parte Entonces vamos a volver nuevamente Aquí donde estamos Para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama GoTo Entonces le decimos Extend Creamos la extensión Creamos la prioridad Y llamamos a GoTo En este caso Vamos a volver a la extensión S A la prioridad 1 En este caso Una vez termine de decirnos que hemos digitado 1 Va a volver acá Va a ir a S Que es esto Y se va a ir a la prioridad 1 Esta es la extensión Y esta es la prioridad Vamos a hacer exactamente lo mismo Para la opción 2 Voy a copiar esas 3 líneas Acá puedo utilizar Dígito número 3 Dos veces ye ye Y con la tecla P Pego Esas líneas Y lo único que vamos a cambiar Es que ya no va a ir a Digits 1 Sino va a ir a Digits 2 Listo En este caso Ya tendríamos terminado nuestro menú Pero que pasa Ah bueno Acá también nos debemos modificar algo Y es acá No va a ir a 1 Sino va a ir a 2 Listo Así debe quedar Aquí es por la opción 1 Y aquí es por la opción 2 Bien Ahora que pasa si el usuario Colgó No digitó ninguna cosa Queremos que Asterix nos avise de eso Le vamos a decir Extend A ver perdón Extend Y vamos a lanzar un mensaje H Significa Es otra extensión especial De Hangup Básicamente es Nos indica que El usuario ha colgado Entonces vamos a enviarle otra aplicación Que se llama Oh No P mayúscula No Y la O es mayúscula Y aquí vamos a enviar un mensaje Para que lo podamos ver por consola Hey Han colgado la llamada Listo En caso de que el usuario cuelgue En el click debemos poder ver este mensaje Aquí no nos va a reproducir ningún tipo de audio La otra opción ¿Cuál podría ser? Que se agote en estos 3 segundos Y el usuario no haya digitado nada En este caso Va a haber un timeout Para eso vamos a invocar Otra extensión especial de Asterix Que es la T De timeout Entonces vamos a decirle por la prioridad 1 Que diga Playback O que invoque a playback Y hay una grabación que dice Too low Como demasiado lento Vamos a crear otra prioridad Para esta extensión Y podemos hacer dos cosas Que se cuelgue la llamada O que vuelva al menú En este caso Es mejor que vuelva al menú Entonces T La siguiente prioridad Y le voy a decir Go to Y Que salte a la extensión S 1 Listo ¿Qué otra opción nos quedaría? La siguiente sería que Ya tenemos dos casos El primero es que se agote en estos 3 segundos En este caso saltaría la extensión H Que es la de hangup Donde vamos a enviar el hangup Aunque incluso aquí nos falta enviar el hangup Aquí no le hemos enviado La señal para que se cuelgue la llamada Entonces aquí Voy a copiar Voy a crear la siguiente prioridad para H Porque aquí no hemos colgado la llamada Y le vamos a decir hangup ¿Listo? Entonces En el caso Ingreso la llamada al menú El menú nos indica que presionemos 1 O presionemos 2 En el caso de presionemos 1 Va a entrar acá Y nos va a decir que digitamos 1 En el caso de que ingresemos el 2 Va a ingresar acá Y nos va a decir que ingresamos el 2 Y va a volver al menú El siguiente caso es Que la persona cuelgue Resulta que escuchó el menú No le gustó nada O se arrepintió Y colgó la llamada En este caso nos va a aparecer un mensaje en consola Y va a colgar la llamada El otro caso es el timeout Pasaron estos 3 segundos que le dimos acá Para que esperara un dígito Y no dígito nada Entonces va a aparecer un mensaje que dice Too low Y va a saltar nuevamente Al inicio de mi menú Es decir Me va a reproducir nuevamente este menú La otra opción que nos queda Y que es muy frecuente Es que el usuario digite Un número que no es Dígito 3 o 9 o 0 Entonces debemos decirle Que esa opción es inválida Entonces vamos a colocar Extend Y vamos a colocar La extensión de inválida Que en este caso es i Colocamos la prioridad 1 Lanzamos un playback Y le pasamos el parámetro Que en este caso Es una grabación Que dice pbx invalid Listo Continuamos Creamos la nueva prioridad Para la extensión i Perdón Que es de invalid Y aquí si No le vamos a dar chance Al usuario de que escuche nuevamente La grabación Si no vamos a colgar la llamada Listo Con esto ya tenemos Nuestro menú Y los posibles escenarios Que él pueda ejecutar Puede presionar 1 Presionar 2 Colgar la llamada No presionar nada O colocar una opción inválida Entonces aquí ya tenemos Contemplados Todos los escenarios Bien Ahora si vamos a A lanzar la llamada A este menú Vamos a crear otra extensión virtual Dentro del contexto Aplicaciones En este caso Va a crear la extensión 9998 Que va a ser la extensión De mi menú Va a ser la extensión virtual Que me va a Llamar ese menú Por la prioridad 1 Y le voy a decir Que se vaya A ese menú Entonces Con go to Le voy a decir Que se vaya A menú 1 A la extensión S A la prioridad 1 En este caso Cuando yo marque 9998 Va a llegar A menú 1 Extensión S Que es esto Y se va a ir A la prioridad Número 1 Bien Entonces Vamos a probar Ahora Vamos a guardar El archivo Vamos a entrar A la click De asterix Vamos a recargar El dial plan Ahí ya recargo El dial plan Podemos verificar Nuestro dial plan Con el comando Dial plan show Y el número De la extensión 9998 Dice que no Aparece Ese contexto Vamos a decir Dial plan show Y les voy a mostrar Todo lo que está configurado En el dial plan Bien Entonces Vamos a probar Vamos a hacerle Seguimiento Desde la click De asterix Entonces Desde nuestro Sufone Ahí ingresamos El dial plan Vamos a ir A ver Dos Ahí vamos a ingresar Ahí no ingresamos Nada Voy a ingresar El tres Listo Aunque dice que es invalio Y dice que Podemos Probarlo nuevamente Lo que nosotros Dijimos En el contexto De invalio Es que colgara La llamada Entonces Ahí ya probamos En este caso La extensión 3 Nos dijo Que es invalio Nos salió El mensaje PBX invalio Y simplemente Colgo la llamada Aquí apareció El mensaje Y han colgado La llamada Bien Entonces Ahí están Las posibles Opciones Ahí nos Nos salió La grabación Cuando presionamos El uno Volvió al menú Cuando volvió a salir El menú Presionamos el dos Presionamos el dos Nos salieron Las opciones Correspondientes Y jugamos Con cada una De las opciones Quería que viéramos Este ejercicio Para ver Como se Se trabaja Con los bucles En asterix Ya que Más adelante Haremos Un IVR Que es Básicamente Una contestadora Automática Que nos va a dar Opciones Para ir a ciertas Extensiones O para ejecutar Ciertas aplicaciones Entonces Eso es todo Por esta parte Nos vemos En el próximo Capítulo Chao